Y para el sonido Max Torres, el guacajo mayor Con sabor a México Ya, ya, ya Y para los sonidos de México y la avión americana Se lo dice Max Torres, el guacajo mayor Yeah, yeah, yeah Y para los sonidos Y para Puebla, Cristo Federal, Los Ángeles, Chicago y Nueva York Yeah, yeah, yeah Y para los sonidos de México y la avión americana Y para los sonidos de México y la avión americana